Eber Collazos, entrenador del Club Orcas, dio a conocer a CNS Noticias sobre el Campeonato Nacional Interligas Clasificatorio a los Juegos Nacionales. Del 18 al 26 de junio se realizó el Campeonato Nacional Interligas Prejuegos, dejando a cuatro deportistas toleños clasificados. Karina Vivas, Dayana Bonilla, Jennifer Granada y Ana Sofía Velásquez. El Valle fue campeón en el torneo por puntos y también en el torneo por medallería. Karina Vivas fue medalla de oro en el relevo 4x100 combinado en el abierto, fue plata en 100 pechos, bronce en 250 pechos en el torneo abierto. En el de categorías Valle también ganó el torneo y esto significa que el Valle va muy bien hacia Juegos Nacionales en el deporte de la natación. Dayana Bonilla de la categoría juvenil A, también de la natación tulueña representando al Valle, ganó la prueba 200 metros libre. Fue segunda en 800 metros libre, tercera en 400 combinado y fue bronce en el relevo 4x100, en el relevo 4x50 combinado y 4x50 libre. La niña Jennifer Granada también ganó bronce en el relevo y la niña Ana Sofía Velásquez ha mejorado sus registros personales en las pruebas que ha competido. Los resultados a nivel de ligas fueron satisfactorios. Aproximadamente intervienen todas las ligas en el torneo abierto, Valle fue primero, Antioquia segundo, Boyacá tercero y Santander cuarto. Intervinieron aproximadamente 19 ligas de todo el país. Las damas lograron marcas técnicas destacables. La marca técnica en damas fue 50 metros pecho de Manuela Ferreira del Tolima, es una niña que se entrena en los Estados Unidos y la marca en varones fue de un nadador de Atlántico. Por ahora todas las energías están enfocadas en la preparación para los Juegos Departamentales.